¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Degory y bienvenidos un día más a otro capítulo random de Survive.io Hoy venimos con una actualización muy importante en el juego Y se va a ser lo siguiente Si lo estáis leyendo ya, para los más avispados tenemos por fin granadas Granadas con un tercer slot ¿Qué quiere decir eso? Que nos han puesto un tercer slot en el cual irán las granadas ¿Qué va a ser si no? Además nos han puesto emoticones en los cuales creo que lo puede ver cualquier persona y demás Así que puede estar guay para reírnos un rato Mira, ni siquiera he probado las emoticones, he probado la granada pero no las emoticones, estoy tonto Las granadas están guay porque en el momento que la activas tienes un tiempo para lanzarla Es decir, cuando la activas, pues como cualquier granada, como que tienes 5 segundos para lanzarla Así que no vamos a enrollarnos más, tengo ganas de probarlo, tengo ganas de que la veáis Y vamos a darle cañita, vamos allá Oh, mira, justamente una caja de granadas Esta caja es nueva, aquí solo hay granadas Y venga, ya que estamos os voy a enseñar ¿Veis? Se coge, se lanza Y explota Ahí está Majestuoso Madre mía ¿Cómo nos vamos a reír? Uy, ahí hay gente disparando A ver, aún no quiero ponerme a disparar con nadie Bueno Otro body Así se juega una granada, chicos No, la verdad que el tío ha sido un poco parguelita Uy, 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 ¿A cuántos me he cargado ahí dentro? No sé ¿A cuántos? ¡Oh, amigo mío! Esto no será La mejor partida No, 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 no ¡Oh! Da igual Ha sido muy épico ¡Ostras! ¡Qué epicidad! ¿Lo habéis visto? Bueno, no se ha visto Gracias si no se haya visto ¡Nueve muertes en menos un minuto! ¡Eh! Eso es calidad Ahora vamos a jugar un poquitito más en serio Caraba Me he emocionado con el tema de la alargada Es que ha sido épico A ver Creo que quedará con la C Con la X Bueno, ahora miraré Con muchos de los emoticonos ¡Oh! Un traje negro ¿Está bien? ¡Ustras! Es que más Más subida ¡Madre mía! ¡Déjense en paz! ¡Gracias! Me ha pillado muy mal chicos Ahí no podía hacer nada A ver Creo que A ver Voy a mirar como se hacen los emoticonos Que lo ponía para aquí El timpin A lo mejor Ah, claro A lo mejor al estar jugando solo Para acceder al timpin Mantén la C Y después el botón derecho El ratón Vale A ver Ah, vale Un regalito Ah, es en el punto donde marco ¿Pero esto lo ve cualquiera O solo los de mi equipo? Vale, no he cogido ninguna Y encima me ha pillado un puño Ah, estoy muerto ya ¿Estoy muerto o no estoy muerto? Ah, no te acercas ahora, ¿eh? A lo mejor te reviento Vale, que si te reviento Te has cagado, chaval Ala A tu casa Pesadito Uff Ya puños soy muy malo Ya lo he dicho muchas veces Vale Ya puños soy muy, muy malo Pero verá El tío se ha puesto tonto Pues pa' tonto yo La verdad que la granada está muy, muy guay Eh... Le da un toque Mira, si os fijáis Como os he dicho antes Hay temporizador Es decir, yo le puedo apretar Espero tres segundos Y la lanzo ¿Ves? Y ahora ha explotado mucho más rápido Uy, una caquita Cuando hay caquita da suerte, chicos Hay que pisarla Esto sí, qué suerte Ven con papi Uy, uy, uy Uy, uy, uy Cómo me conocen Cómo me conocen ¿No? ¿No puedo llevar más? Bueno Vamos de aquí Que no sé cómo me voy a curar Bueno, tengo latas Es una lata El trabajar No Ahora en serio ¿Me has visto? Ah ¿Me habéis parado él? ¿O quién ha sido? Yo supongo que ha sido él Ostras, tío Pensé que no me había visto, eh Es que estábamos muy mal Ya lo he dicho Estábamos muy mal Bueno, está guay Está guay Ha sido un buen duelo Os reviento Pam, 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 pam Uy, le he visto el hemoticón A ver A ver, un momento Ah, que hay dos Hay dos tipos Vale, vale Si le apretáis la C Pues claro, no lo he explicado Si apretáis la C Uy, toma un puñito Si apretáis la C Y el botón derecho del ratón Os aparece este menú Estos son como alertas de equipo ¿Vale? Que supongo que solo verán los del equipo Y si apretáis la X Y el segundo botón del ratón otra vez Os aparecerá Pues como cositas ¿Podemos aquí liarla? No Esto es un delpipote Esto no es simbaticones Vamos a liarla Aquí hemos venido a liarla No, no soy tu amigo Lo siento No soy tu amigo A ver si esto me viene mejor aquí De cuerpo a cuerpo Ahí estamos La hemos liado un poquito, ¿no? Encima tenemos una granada Tenemos una mirilla Está bien, está bien Not bad Uff Este juego es que este juego Este juego da mucha granidad Aunque parezca un juego súper sencillo Que lo es Pero dentro de su sencillez Ese que hace una granada Que no me gusta Dentro de su sencillez Está muy bien Además que le están dando mucha caña Ya estáis viendo que casi cada semana Están haciendo actualizaciones Metiendo contenido O sea que Ojalá saca Lo cual está súper bien Y la verdad que hace que se mantenga muy vivo el juego Cada semana veo que hay más gente Más gente online Ya, ¿por qué no se vas a por él? Porque yo qué sé Estoy aquí explicando Cuando estoy explicando Estoy desconcentrado A ver, vamos a por él Venga, va Porque me lo habéis pedido vosotros, ¿eh? Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Un tío con casco nivel 3 Creo que armadura nivel 3 Me ha pillado la escopeta directamente Estaba la cosa complicada Vamos a probar el juego dúo Venga, ya que estamos aquí Y vamos a probar aquí los emoticonos Ah, vale No, no hay ningún regalito Era broma No No, que tenía pistola también, tío Oye, compañero Compañero Pero no, el de la escopeta No, el de la pistola El de la escopeta es peor No, no, no Ah, que si no era mi compañero Prefiero jugar solo Uy, que me he equivocado Pantalla completa otra vez Ahí está Prefiero jugar solo Salir de la partida Coño Que no me dejan Si no me dejan salir de la partida Cuando estoy En pantalla completa Tengo que salirme No pasa nada Volvemos a jugar solos Porque la verdad que La verdad que Sí que me encontro Uy, no necesitas La verdad que sí Que me he encontrado A mucha gente Incluso con los suscriptores Jugáis súper bien Esta Uy, un cofre pirata Por fin me sale un cofre pirata En un vídeo Y a la hora Ustras ¿Y por qué me salen dos de esos? Dame un casco nivel 2 ¿No? Aunque sea Vale, pero está bien No voy a quejar Vale, esto por aquí La primera vez que me parece En un vídeo La verdad que casi nunca Me encuentro un Un cofre pirata No Casi me revienta Chaval Casi me revienta Vamos a cogerlo todo Rápido Raudo a pelea Vámonos de guiando Cogemos esto No se lo ha ido a nadie más Me tomo un botiquín ¿Eh? Y aquí no ha pasado nada Las granadas Está claro Que hay que aprender Un poco a utilizarlas Porque Si la lanzas O sea La lanzas tal cual la coges Es decir La 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 voy a lanzar Y la lanzo directamente Tarda muchísimo Me ve Por fa Uy, lo tenía un mino por 8 ¿Eh? Estos días Se está jugando un poquito Así fuera de cámara Y he mejorado un poquito La puntería Lo cual estoy contentillo Contentillo Tengo que cambiar de arma Porque esta no me gusta Ah, espera Me gusta más esta La MP La MP es mejor A mi gusto, eh Una vez Contralas un poco mejor La puntería de la escopetilla No me gusta Acercarme así Pero Ahí está En el momento Que la contralas Un poquito más Uy, granaditas La La puntería Con la escopetilla Meter unos buenos Dos disparos A bocajarro Que soluciona Bastantes papeletas La verdad No nos vamos a engañar A ver Esto lo tengo cargado Esto lo tengo cargado Quedan 17 con vida Sería muy épico Hacer un vídeo Con el que gane A ver Este vídeo Básicamente Es para enseñaros Un poco la actualización A ver si se queda Ese quieto Soy troll Sí ¿Qué pasa? Esto es la guerra Aquí el que no El que no se apaña Ahí estamos Perfecto A ver cuántos quedan 10 Tenemos aquí bebidas Tenemos pastillas Estamos yendo bastante bien No me puedo quejar La verdad que la mira por 8 Ayuda muchísimo El otro día me encontré Un bug que se lo expliqué A los desarrolladores Que no sé si le ha pasado A alguien más Pero estaba jugando Con una compañera Una amiga Y resulta que No sé por qué Yo tenía mira por 8 Y acá como ahora mismo Y estábamos disparándonos Con unos Y maté a mi compañera Hacía disparos Ni rebote Ni explosiones Ni nada Disparos directamente La maté Y yo ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Y... Y resulta Que la revivo Digo Debe ser un fallo Lo que sea No sé Cualquier cosa En ese momento No me fijé La revivo Y le pregunté ¿Te he matado yo? Y dice Yo qué sé Y la revivo Y le vuelvo a disparar Le hago Pa, pa, pa Y... Y la vuelvo a matar Y yo Pues vale Vamos a coger esto Por aquí Ahí estamos No sé cuántas granadas tengo No dice las granadas Que tengo ¿Verdad? Ah, sí Cinco Vale Me ha vuelto tonto ya Vale, a ver Quedan ocho vivos Ocho vivos El mapa Aún es grande Estaría bien Bueno No estamos mal He visto un disparo Por ahí El mapa me molesta Quédate quieto Más detrás de la casa Espera Se viene Uno Dos Tres Vale La técnica Yo creo que la técnica Es esa De De esperar un pelín Ahí está A ver A mí no me gana Con una de P28 De lejos Tenía mira Por 8 Estaría bien Poder destruir la mirilla Estamos De hecho Bastante Pupa Yo creo No te voy a dejar Que te cures No voy a dejar Que te cures Pues sí A lo mejor Te dejo Que te cures No No lo vamos a arriesgar No lo vamos a arriesgar Quedan 6 vivos Voy a tomarme La última bebida Está viendo ese Está viendo Está muy apuntándome Está viendo Está viendo definitivamente No veo el mapa Necesito ver el mapa Ahí estamos Ese pago me ve Esos arbustillos Son súper Vas a morir Vas a morir Ahí estamos Ya le canto Y todo Para que muera Más granadas Estaría bien Acabar una partida Con granadas Pero No las termino tanto Vale Otro menos La liamos A granadas No No Es que es muy difícil Si os fijáis La gente se mueve rápido Es difícil Engancharle a alguien Con una granada Uy Eso es peligroso Eres peligroso Me estoy quedando Sin balas No 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 me hagas eso Porque no Uno por quince El tío Te estoy viendo Lluvia de granadas Uy Que ha chocado Con el árbol Tan desanimado Ay Donde cae la granada Que no la veía Es que hay Hay tanta mirilla Ahora Chaval Suérete Uh Me esquivo a eso Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Es que me queda Sin munición azul No 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 Uh Que tensión Chaval Que tensión Ese que iba a perder Está Muy mala situación Me he quedado sin balas De mi acá Uh Oh Podría dejar el vídeo Pero Podría dejar el vídeo aquí Pero no Quiero echar una más Quiero echar una más Uh Madre mía Que partida Ha sido muy buena chicos Dejar un buen like Un buen like Dale un buen like Por esa win tan épica Lástima que no haya podido matar a nadie Con Con la granada Es que ya veis que es complicado realmente Quizás si me las hubiese guardado Para ese momento Lo hubiese podido utilizar De forma mejor Pero bueno Nos hemos vuelto locos A lanzar granadas Todo el mundo ahí Ha sido Ha estado bastante guay A ver Vamos por aquí Ti 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 Ahora ya estoy contentillo Madre mía Es que que partida más épica A ver Estamos ya llenos de esto Una mochilita iría muy bien Tío pero dame otro arma No me des otra vez rojo Al menos haberme dado Al menos haberme dado una mochila Que no me puedo llevar nada Vale Tampatikin está bien Esto es todo recargado Perfecto Pues bueno chicos La verdad que Seguro que me vais a preguntar Sobre directos Cuando voy a hacer directo De Survive Obviamente No sé si lo haré Hoy Hoy O el lunes No lo tengo claro Igualmente Si me seguís por Twitter Yo siempre 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 Comunico cuando voy a hacer No No Al igual Oh si 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 Es que he visto que el pavo Ha esperado a disparar A tirar la granada A tu casa Pesado Uy Una por cuatro Madre mía Ni granadas Ni hostias Y me pongo rojito Como tú Aunque parezca mentira Me pongo colorado Uy Uy el pollito Ya no canto más Eh ¿He dejado la escopeta? ¿Soy tonto? Y deja la escopeta Que yo quiero escopeta No quiero esto Que está bien Pero prefiero la escopeta Vale Tengo casi mi equipo definitivo Me falta mi saiga La verdad que Me quedo flipando Cada vez que juego con vosotros Con los suscriptores En los directitos Siempre que encontráis Una saiga o una K Prácticamente siempre Me decís Bueno me decís Tampoco podéis decirme nada Pero Ya me entendéis Que me ponéis Ey Cógelo da un Bueno ya me voy No te preocupes Yo me voy No mate Vaya yo quería explotarle con el barril Supongo que no es Tan Hola Es que ha habido una matanza Eh Como una matanza tocha ¿Y todo esto? Que nadie lo coge Vale Lo siento Lo siento compañero Ya por el de arriba Tengo que ir Antes de que se recupere He visto Me quedo sin munición No voy a seguir entonces Si me quedo sin municiado Ay eso es mío No toques Mierda 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 Estoy mal Estoy Que no Tonto Capullos Había que intentarlo Vale Vamos a dejarlo por ahí Chicas Ha estado muy buena la partida Habéis visto más o menos Como funciona Tengo los emoticonos Las granadas He hecho una espectacular He matado 6 personas Ahí dentro Con las granadas Ha sido muy épico Pues espero que os haya gustado El vídeo chicos Ya sabéis Tenéis esta nueva actualización Para jugarla Y a ver si en el próximo Delito pues lo jugamos Y nos reímos un rato Con las granadas Sobre todo Y los emoticonos Dejar un buen like Si os ha gustado el vídeo Los comentarios Ya sabéis que me gusta mucho Leerlos y comentarlos Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y darle a la campanita Para que no se les pase Ningún vídeo más De este juego O de cualquier otra cosa Que voy a ir subiendo Incluso de los directitos Los directitos ya sabéis Igualmente seguidme por Twitter Que ahí es donde voy diciendo Donde y cuando hago los directos Donde en YouTube Obviamente Que voy a decir yo Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós